Seguimos desarrollando las noticias aquí en Info3. La directora de arquitectura de la Intendencia explica las situaciones de invasiones a espacios públicos y privados y desde arquitectura se viene desarrollando tareas de regularizaciones. Es verdad, realmente empezamos hoy con dos funcionarios, les pedí que empezáramos a hacer un relevamiento de todas las irregularidades que hay, pero sea de invasiones de casa habitación, como cocheras, rampas, comercios, que tienen que ver gestión ambiental también, pero que me hagan un relevamiento en toda la ciudad para después ver con el intendente y con la gente, con el equipo mío que trabaja en el PLOT, Ordenamiento Territorial, a ver qué podemos hacer de aquí en más. Puntualmente hoy fui a hablar con el señor Ramón Núñez, que me nombró en la prensa, creo que por este medio, puntualmente, para conversar un poco con él, comentarle de que está en una situación irregular. Fue una denuncia de vecinos, por eso se lo sacó de allí. La intendencia en esta oportunidad no participó, pero está bueno que empecemos a hablar con la gente que está haciendo uso de espacios públicos, que en algún momento, donde hay proyectos de plazoletas, de plazas, de veredas para la ciudad de Artigas, y donde en algún momento van a tener que salir. Y también explicar a la población que, cuando quieran tomar una iniciativa, propiedad privada o comercial, que hagan el planteo en nuestra dirección, que van a ser bienvenidos, le vamos a decir los lugares donde pueden ubicarse y no. En cuanto a lo comercial, también con el señor Nico Gómez, con el que tenemos que trabajar en conjunto, y ya empezamos. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Se está armando por parte del PLOT, que es el equipo nuestro de la Dirección de Arquitectura ahora. También, todo lo que tiene que ver con la normativa, vamos a trabajar en este quinqueño, con la DINOT, y vamos a hablar, obviamente, para hacer la presentación al Intendente, al Director General, y a quien ellos decidan que tengamos que plantear. Obviamente que va a ir a la Junta, y luego se firmará supuestamente un convenio con la DINOT. El señor Núñez, justamente, en una de las entrevistas manifiesta que él solicita un tiempo, un plazo corto para poder salir de ahí manifestando que es la única fuente laboral que él tiene. Sí, tengo en cuenta eso, por eso fui a charlar con él. Hablaremos, hablaremos y veremos. Si no es ahí, tendrá que ubicarse en otro lado, pero la idea siempre del Intendente y de todo el Gobierno Departamental, es que la gente tiene que trabajar. Pero el tema que tenemos que solucionar, el espacio donde corresponda estar. Veremos si ese señor puede quedar un tiempo ahí, eso lo charlaré también con el Intendente, y con el equipo de Gobierno, y veremos qué resolución se toma. Pienso que hablando nos entendemos. De cualquier manera, me parece que el señor podría haber venido también a hablar a la Intendencia, y no lo hizo. Entonces, bueno, ya que no lo hizo, yo fui a hablar con él.